hola qué tal amigos bueno le voy a dejar a la canalita en un ratito a ver qué a ver qué hace la canelita ahí esté a ver lo que dura el vídeo a ver qué hace que hace ella nunca le he grabado haciendo cosas y ya luego veo ahí la dejo ahí a ver qué es lo que hace a la gente de la calle la gente que pasa nunca les he visto bien pero bueno ya saben amigos suscríbanse el canal de las perritas pitbull canelita chiquilina el gordo y el güero y pues qué les puedo decir de mi panchito pues ya ya no está con nosotros pero tengo estos cuatro perritos están en esta casa dos y allá casa mis papás otros dos y pues ahí se los dejo a mis a mis perritos saludos y tengan un excelente día yo soy ángel un excelente día Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video